Ya quiero tenerte a paz, entrégate ya Esas ganas bien locas de provocar Me estoy matando pa' de tanto pensar Acércate y verás de que soy capaz Quiero pensarte hasta hacerte aparecer Necesito besarte, también tu cuerpo recorrer Es que me siento loco con tu forma de ser Esa mirada, esa sonrisa que no paro de ver Me siento en un avión en pleno despegue Entre nubes quiero tu cintura, conmigo juegues ¿Por qué no vienes? Sé que quieres en trance ¿Me tienes o quieres que este león azul leona ruegue? Es que mi baby ya debo decirte No aguanto para poder desvestirte En este universo de placer sentirte Siento tu aroma que me arropa, puedo derretirme Como hielo al sol, tú eres el fuego que me derrite Ya quiero tenerte pa' Entrégate ya, entrégate ya Entrégate ya, esas ganas bien locas De provocar, me estoy matando pa' De tanto pensar, acércate y verás de que soy capaz Ya quiero tenerte pa' Siento que me atrapa tu manera de cantar Quiero que te dejes llevar Tener el privilegio de escucharte quejar Ay, siento que me gustas pa' Tienes que saber que te quiero atrapar La verdad es que no paro de imaginar Como con mis manos te voy a hacer volar Una forma inexplicable de sudar Lo casca más prendo como candela Eres otra cosa de otro planeta Quiero que me enseñes toda tu maldad Como hielo al sol Tú eres el fuego que me derrite Que me derrite Como hielo al sol Tú eres el fuego que me derrite Te doces Te doces Te doces Te doces Senna 得 Presidenta Te doces Anta Kes Ad Te doces Et executing Gracias.